Música Bueno, quería hacer una reflexión, ¿vale? Acerca de... Bueno, estos días se ha generado mucha controversia en cuanto a vieja escuela y fin, ¿no? Y fit your macros, o si entra en tus macros, es decir, el protocolo de dieta flexible. Y creo que se está tergiversando todo muchísimo, es decir, ¿qué diferencia hay realmente entre vieja escuela y dieta flexible? Porque realmente, si consideramos la dieta flexible como una dieta en la que puedes cuadrar en tu dieta contando los macronutrientes que tienes y en ese rango de macronutrientes puedes incluir oreos, helados, pizzas, a todas horas, comida procesada, ¿no? Coño, o sea, no se trata de eso. Es decir, la vieja escuela promueve siempre comer arroz con pollo, pescado y poco más. Y no hacer semanas de descanso, semanas de descarga, siempre no pain no gain. Es respetable, ¿vale? Sí, obviamente, o sea, el estilo de vida que si quieres hacerlo pues eres libre de hacer lo que quieras. Pero coño, estamos en pleno siglo XXI y creo yo que me toca un poco la moral, sobre todo en el sentido, no iba a hacer un vídeo de reflexión sobre esto porque realmente no me parecía. Pero claro, veo que, no sé, a gente incluso cagándose en los muertos así, literalmente, de los ifimers, por los que practicamos la dieta flexible. Y yo realmente, o sea, bueno, los que me conocéis y veis mis platos, tanto en Instagram como aquí en YouTube, en los vídeos que hago de un día en mi dieta, pero que realmente, o sea, la dieta flexible no significa comer mal. Es decir, si un día te apetece un helado, una porción de helado, pues coño, ¿por qué no vas a incluirlo? Si luego vas a hacer dieta, o sea, dieta a la vieja escuela, ¿no? Dieta limpia, por decirlo así, clean. Y luego va a llegar un día trampa en el que vas a hacer excesos ahí sin contar nada, pues eso a la larga, por ejemplo, es peor, ¿no? Entonces, según se mire. Entonces, coño, si te apetece un día, un día, una porción de helado, y encaja perfectamente tus macros, eso no te va a engordar ni te va a hacer nada, ¿vale? Lo que va a determinar, evidentemente, que te engorde o que engordes o no, va a depender del cómputo global calórico, ¿vale? Del día, si consumes un superávit calórico, si consumes más energía de la que necesitas, vas a subir de peso. Si consumes la energía que necesitas, vas a mantenerlo. Y si consumes menos energía, calorías, de las que necesitas, vas a bajar de peso, independientemente del tipo de alimento que consumas. El cuerpo no entiende de que, si tú le das arroz con pollo, ¿vale? El superávit calórico, vas a ganar solo musculatura y no vas a ganar grasa. No, el cuerpo no entiende de eso. El cuerpo entiende de calorías, ¿vale? Si tú le das una hamburguesa, tiene mil calorías, por decirlo, tiene que tener mucha patatía, o sea, con sus patatas y demás. Pero, por ejemplo, una pizza, ¿vale? Una pizza con mil calorías, ¿vale? Mil calorías, y le das mil calorías en arroz, pollo y brócoli, o sea, el cuerpo no va a decir, ¡Oh, mierda! O sea, calorías de una pizza, vamos a engordar, no, coño, y ahora de aquí, ¡Oh, calorías, mil calorías, pero estas son de dieta limpia! Esto no se convierte en grasa, una mierda, una polla. O sea, no es así. La cosa no funciona así. Simplemente, ya te digo, o sea, el cuerpo entiende de calorías. Evidentemente, cuanto más valor nutricional, más valor nutritivo, es decir, cuantas más vitaminas y minerales contengan y menos procesados entre los alimentos que consumimos, ¿vale? Pues, evidentemente, mejor lo va a asimilar nuestro cuerpo y en menor medida se va a almacenar como grasa. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si un día te apetece, yo qué sé, ponerle de topping a tu tortita un poco de dulce de leche light, si lo haces en momentos concretos, como un postentrenamiento, que ahí el cuerpo realmente, si tú le das azúcares, ¿por qué no le vas a dar un poco, no le vas a dar un poco de dulce de leche light, por ejemplo, que es azúcar al fin y al cabo? Si luego no te excedes en las cantidades, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, y dieta flexible no significa eso. Dieta flexible significa comer lo más sano y equilibrado posible y significa la regla del 80-20, es decir, el 80% de comida lo más, con el valor nutricional mayor posible, o sea, lo menos procesado posible, y un 20% puedes incluirlo de comida un poco procesada, pero por cualquier motivo. Es decir, si te haces arroz y pollo para comer, por ejemplo, y dices, coño, o sea, esto es sensibilidad, esto no hay quien se lo coma, pues puedes echarle un poco de ketchup light, no va a pasar nada, no va a pasar nada, y se trata de crear una adherencia en la dieta, una adherencia en la que, por ejemplo, si un día no te apetece merendar merluza porque te han puesto una dieta en la que tienes que merendar merluza y no te apetece merluza porque es un coñazo o porque ir con el tupper de merluza a la merienda, con la merienda, a algún sitio, con algún amigo, te da vergüenza o por lo que sea porque no te apetece coño merluza para merendar, pues coño, te haces un bocadillo de atún, por ejemplo, ¿vale? o sea, o porque un día no tienes tiempo de hacerte cocinarte arroz y brócoli, pues coño, o sea, te coges y te haces un bocadillo y no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada siempre y cuando cumplamos el rango de micro nutrientes, es decir, dos o tres raciones de frutas al día y mínimo tres raciones de verduras al día, además de consumir alimentos lo menos procesados posible, es decir, cereales de grano entero, arroz integral, pasta integral, que conserve todas sus propiedades, ¿no? y carnes lo menos procesadas posibles, ¿vale? carnes frescas, de pollo, claves de huevo, lo menos procesado posible, pero que si un día te apetece un pan de molde o algo así, no tienes por qué decir que no, o simplemente te lo puedes cuadrar algún día que te apetezca algo de, yo qué sé, algo dulce, coño, ¿por qué no te lo vas a cuadrar? ¿Vas a estar toda la vida comiendo arroz y pollo? eso crea una dependencia a la dieta brutal, o sea, acabas con tu salud, pero tu salud mental, porque de eso no hay quien lo aguante un año entero, ¿vale? entonces, y así que ya luego va a ser una competición, fitness, o lo que sea, una sesión de fotos, o que quieras secar lo máximo posible el nivel de grasa por cualquier objetivo, ya sea meramente estético, pues sí, a lo mejor hay que sufrir un poco más ahí, y hay que limpiar un poco más en la dieta y que dejarse de tanta dieta flexible, ¿no? por decirlo así, pero sí, o sea, pero son momentos puntuales, pero estar toda tu vida así con la dieta limpia, entre comillas, porque al fin y al cabo limpio de nada, porque, o sea, todos estos que abogan por la dieta limpia, ¿no? realmente, consumen la proteína de suero de leche en polvo, y la proteína de suero de leche en polvo, amigo, es más procesada que toda la hostia, o sea, porque si eso no es procesado, si eso es limpio, que vengan y me lo digan, o sea, ¿por qué no? la proteína de suero de leche, comida procesada, así que no vengamos con gilipolleces y tonterías, por favor, o sea, y sobre todo del respeto, yo lo hago un poco tocado en la moral, en lo que me concierne a mí, como efímer, ¿no? o sea, persona que practica la dieta flexible, y también porque, claro, veo que a gente cercana, amigos, o sea, les están tocando, con perdón la polla, porque les están tocando la polla, y discusiones, que no van a ningún sitio, o sea, por favor, un poco de respeto, coño, y cada uno va con su vida lo que le apetezca, y ya está, que nadie se meta con nadie, o sea, si tú quieres comer solo arroz con pollo, ole tus cojones, o sea, hazlo, me parece de puta madre, pero no vengas a hinchar las pelotas a los demás, ¿por qué? porque incluimos un poco de ketchup light, o porque un día metimos una galletita, no se trata yo, por ejemplo, en mi caso, si veis mi dieta, yo no incluyo oreos, helados, pizzas, todos los días, ni de coña, porque es absurdo, no se trata de eso, se trata de salud, y yo fomento la salud, sobre todo en mis vídeos, ¿vale? en mis vídeos, y siempre en las comidas que voy subiendo a mi Instagram, por ejemplo, entonces, me parece totalmente absurdo, y con los clientes con los que trabajo igual, siempre pongo la salud por delante, entonces, hablar solo de comida procesada, de dieta flexible, me parece, por favor, mira, no voy a decir adjetivo ya, porque me caliento un poco, así que, bueno, en fin, solo pido una cosa, que tengamos cabeza, que no seamos radicales, en ningún sentido, ni tanto en la dieta flexible, ni tanto en la dieta limpia, se trata de un equilibrio, de crear una adherencia, a un estilo de vida, que se pueda mantener a largo plazo, ¿no? Llegar a una dieta, en la que tengas que comer solo, con pollo, y abandones, porque, estás hasta la polla, y luego llega un día, parás un trozo de chocolate, y se te va la olla, y se te va la pinza, y empiezas a comer como un descosillo, no se trata de eso, ¿vale? Entonces, se trata de que, si un día te apetece eso, lo que ya he dicho, si te apetece una onza de chocolate, coño, inclúyela, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, inclúyela, y ya está, o sea, eso te va a hacer, que luego no tengas ansiedad, por ese tipo de alimentos prohibidos, que no tienes por qué prohibirte, simplemente teniendo cabeza, y teniendo en cuenta, que tienes que seguir, un 80% de tu dieta, lo más limpia posible, ¿vale? porque se trata de tener un estado alcalino, un estado en el que tu cuerpo pueda asimilar bien todos los nutrientes que le das, y eso se consigue, pues, con una dieta alta nutricionalmente hablando, es decir, vengan vitaminas y minerales, entonces, y bajan azúcares, y bueno, grasas saturadas, hay que incluidas por lo menos en un 10% de, de, de coño, joder, no diré, de, de el total calórico, ¿no? entonces, se trata de eso, simplemente eso, quería desahogarme un poco, y dar mi opinión al respecto, porque veo que se ha generado muchísima controversia, y un revuelo tremendo, cosa que no entiendo, o sea, vamos a ver, bueno, sí entiendo, o sea, la gente, por tal de matar, seguramente a mí me codifiquen por este vídeo, no lo sé, era igual, yo solo lo doy mi visión, he hablado por la ciencia, y, bueno, muchos lo han demostrado ya, y creo que lo estamos demostrando algunos, ¿no? o sea, bueno, yo tampoco tengo una masa, muscular todavía, como cualquier culturista, o sea, ni de coña, o sea, todavía me he quedado mucho camino, pero también llevo poco tiempo en esto, o sea, y en el poco tiempo que llevo, creo que he conseguido resultados, que coño, o sea, que, 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 que es que ya no es porque lo diga yo, o sea, lo dice la ciencia, ¿vale? que la vida flexible funciona, y además, la ciencia y la experiencia, estamos en pleno siglo XXI, coño, o sea, vamos a abrir un poco la mente, y sobre todo, vamos a respetar a los demás, ¿vale? que cada uno sea feliz como le dé la gana, yo no me meto con nadie que dice, pues yo prefiero, y yo, vale, o sea, si tú prefieres comer arroz con pollo, pues come arroz con pollo, y obviamente, si tú me preguntas, yo te voy a dar mi opinión, evidentemente, que tú, que te sirve, bien que me quieras hacer caso, bien que no, pues bien también, o sea, no me voy a falar ni nada de eso, tú quieres hacer eso, pues nada, si tuviera la otra, pues, o sea, si fuera un, un eat cleaner, ¿no? o sea, un practicar de caleta limpia, o viajar a escuela, como usted dice, también, creo que haría lo mismo, pero porque es mi condición, es decir, se trata sobre todo de condición humana, ¿no? Es decir, si yo comiera solo arroz con pollo, y veo a alguien que mete, yo qué sé, un par de galletas maría en el desayuno, le digo, o sea, yo digo, vale, vale, o sea, le daría mi opinión, si me pregunta, o si se diera el caso por lo que fuera, le diría, creo que estás haciendo esto, 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 vale, que me dice, tal, tal, y me lo argumentas, o sea, yo argumento, hablo, y a lo mejor aprendo, o sea, no me voy a cerrar la cabeza, y sobre todo, lo voy a respetar, o sea, tú quieres hacerlo, ¿no? No hay problema, ¿qué problema tienes? o sea, esto se trata, el fitness, incluso el culturismo, si queremos extrapolarlo ahí, se trata de nosotros mismos, una lucha con nosotros mismos, yo entreno duro, yo me paro en mis dietas, y yo trabajo, y yo hago todo lo que tengo que hacer, y muchas veces voy con el tipo pilla, coño, que a veces apenas ni descanso, o sea, y coño, el sacrificio sigue ahí, eso es el no pay no gain, desde mi punto de vista, o sea, hacer todo lo que tienes que hacer, para conseguir que este estilo de vida, fluctúe, y siga su paso, entonces, se trata sobre todo de eso, o sea, de respeto, de respeto, cada uno tenemos nuestras propias circunstancias, y nuestra propia forma de llevar la vida, y nuestros putos problemas, así que por favor, un poco de respeto a los demás, porque se trata de eso, respeto, que tú quieras hacer con tu vida, X cosa, hazla, pero por favor, no jodas a los demás, porque lleven un estilo de vida, incluso sedentario, ya no hablamos de fitness, si tú ves a una persona ahí, que se lleva todo el día en el sofá, le vas a decir, ah, y porque tú hagas mucho deporte, le vas a decir, ah, eres un puto vago, y no haces ni el huevo, vete a tomar por culo, no coño, es una persona que tiene sentimientos, a lo mejor, si puedes instruirle un poco en el camino, y decirle, mira, creo que te convendría hacer un poco de deporte, sí, pero coño, ¿por qué le vas a faltar el respeto? no tiene sentido, bueno, pues eso, que espero, me he explayado al final más de la cuenta, así que nada, espero que os guste este vídeo, y si no, bueno, pues si queréis debatirlo, lo que sea, tenéis la caja de comentarios aquí, desde el respeto, sinceramente, si he ofendido a alguien, lo siento, creo que no, creo que he dado mi versión, lo más objetivamente posible, y sin entrar, o bueno, objetivamente también, me he dejado llevar un poco también por el mosqueo, o sea, pero sobre todo por la gente, a la que se, a mi gente que se ha criticado, ¿no? que me ha tocado un poco, porque si fuera solo a mí, no habría hecho este vídeo, pero hay gente, que bueno, se dedica a destruir, a los demás, y eso no lo consiento, ni lo tolero, así que, tenía que desahogarme de alguna forma, así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, y bueno, si te ha gustado el vídeo, dale a like, comenta, suscríbete, y si no te ha gustado, pues nada, dale a like, y coméntame, coméntame, y coméntame lo más negativamente posible, o bueno, prefiero, en cualquier caso, que discutamos amigablemente, porque ojo, como siempre digo, discutir no significa pelear, discutir significa contra-argumentar, argumento, contra-argumento, de forma empática, ¿ok? Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, y como siempre, nos vemos días. ¡Gracias!